Solamente comprometiéndonos con nuestro alimento logramos conseguir estar saludables. Bienvenidos a nuestro canal. Te voy a enseñar cómo preparamos nosotros nuestros propios alimentos. Yo le enseño a mis pacientes a generar esos alimentos de calidad. Es difícil porque toda la vida nos han entrenado para otro tipo de comidas y hoy tenemos que encontrarnos con alimentos que desconocíamos y que muchos de nosotros lo han probado por primera vez. Les voy a mostrar un postre dulce que utilizamos con mucha frecuencia y la verdad es que no tiene desperdicio porque es rico, es fácil de preparar y es realmente nutritivo. Es keto y tiene un aporte nutricional muy alto. Uno es, tengo que hidratar las semillas de chía. ¿Cómo hago esta preparación? 3 cucharadas soperas de semillas de chía y le pongo 250 centímetros cúbicos de agua. Yo no le pongo ninguna bebida vegetal, agua. A esto le pongo extracto de vainilla, no esencia, extracto de vainilla. Le puedo poner una cucharadita tamaño T. Y otra cosa que hago es endulzarlo si quiero. Yo particularmente ya no endulzo las cosas, pero si quisieras endulzar con algo te sugiero o el stevia en polvo natural o la hoja de stevia o eritritol, que es un endulzante natural, pero que hay que comer obviamente de manera medida. Entonces, tengo mi chía, mis semillas de chía hidratadas. Por otro lado, tengo un yogurt griego natural. Esto también lo preparo casero y en breve van a tener la receta. Les voy a dejar el link para que puedan adicionarlo a sus recetas. Fíjense, tengo mi yogurt griego natural. A esto le voy a agregar estas semillas de chía que las llevo en frasco y que las tengo en mi heladera. Miren, miren esto. Exquisito. Tiki, tiki, tiki. Esto me lo llevo al trabajo y lo como como un postre a la tarde. ¿Qué le puedo agregar a esto para que sea más rico, más saludable? Arándanos. Ustedes saben que yo siempre utilizo los arándanos porque tienen bajo índice glucémico. Miren esto. Exquisito. Y como siempre les sugiero que para la tarde necesito que consuman cacao, que no es lo mismo que chocolate. Es cacao amargo. Un aroma increíble. Agarro y le pongo mi dosis de cacao. Tiki, 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 que regula los valores de serotonina. Esto es increíble. Ahora vamos a probarlo. Miren, miren lo que es esto. No tiene desperdicio. Yo esto lo guardo en la heladera y realmente es rico. Comer saludable no es feo. Es rico. Miren lo que significa esto. Un plato saludable, rico para la tarde. Increíble. Déjame tu comentario y contame cómo lo preparas. Capaz que nosotros también podemos aprender de vos. Poné la campanita, hace un me gusta y aportame. Contame, contame, contame qué condimentos le pones, cómo lo preparas, en qué momento del día lo consumís. A ver si entre todos podemos hacer una mejor receta. Gracias.